¿Empiezas tú? Empiezas yo. Yo llegué porque yo había trabajado con Javi Calvo en otra obra que hicimos en Madrid y nos conocimos allí. Y al tiempo me llamaron, yo estaba fuera, estaba en Nueva York, para hacer una obra con ellos, que es la que hice con ellos antes de la llamada. Y durante el proceso de hacer esta obra anterior, cuando ya estábamos acabando, me dijeron que les dejaban el Teatro Laro para hacer un musical, que si yo quería, yo como me callé tan bien y trabajé tan a gusto con ellos, pues me apunté. Te hemos escrito un personaje precioso, iba a ser de un campamento cristiano, iba a ser de monja, y dije, iba a ser musical, y yo no entendía nada, pero como me fío mucho de ellos porque son buenísimos, la verdad, me apunté desde el principio. Yo llegué más tarde, porque esas personas han empezado haciendo la Andrea Ross, pero Andrea, este fue el que tenía, fue el que me hacía en la ciudad de Nueva York, y conocían a Macarena, que fue la Universidad de Madrid, y conocí a los Javis, y a las fiestas que nos habíamos encontrado, y había habido un momento de vital. Y un día yo estaba currando en mi serie, y me llama Javi Ambrosi y me dice, oye, ¿te gustaría hacer la llamada? Y digo, no sé si quieren, no sé muy bien, ¿de qué me estás hablando? Y me dijo que, bueno, me contó más o menos cómo era el proyecto y tal, que la Andrea se iba, que querían contar conmigo y tal, y me flipó lo que me contaron, fui a verla, salí con un subidón de la hostia, y dije, Dios mío, esto tengo que hacerlo yo, y ya está, así llegué, feliz, feliz, apuntada, feliz. Yo, no, a mí me ha tocado cantar alguna vez en alguna obra, pero no, no, de hecho yo dije que sí, pero el primer día que tuvimos los ensayos con la banda y tal, yo vi cómo cantaba Richard, cómo cantaba Macarena, cómo cantaban todos, y yo dije, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Se me va a pagar? Yo no voy a cantar. Y bueno, pero todos me apoyaron mucho, y al final, pues mira, se canta y no se hace tan mal, ¿no? Sí, yo, bueno, yo... Mi padre, que está por ahí, se ha pasado toda la vida diciéndome que me apuntara a clases de canto, pero, pero mira, al final estoy aprendiendo aquí, trabajando sobre la marcha padre. Yo desde chiquitita había hecho, no sé, clase, de cantar, de bailar, de cantar, pero de hobby que me gusta a mí, cantar en la ducha y yo toco en casa. Lo que pasa yo es que sí que es verdad que casi todos los proyectos que he hecho me han pedido que cantara, pero como por casualidad, que es decir, yo no me dedico a bailar ni nada de eso. Y canto por diversión, porque me gusta, pero cuando llegué aquí también me dio un poco como de... ¿En serio queréis cantarte? De verdad, me dio como un poco de aprensión, pero es verdad que cantamos como canta todo el mundo en la vida y con alegría y con cachondeo, mucho cachondeo. A mí me encantó. Yo lo que pasa es que tenía muchas dudas, porque me decían, aquí va a bajar una cruz y va a haber una escalera y luego los músicos y no entendía muy bien cómo iba a ser la escenografía, más que la historia. Y la historia de la ley me encantó. Y luego, como trabajando con ellos, el guión se ha ido un poco adaptando, que es lo bueno, que no es un texto que, si no ha sido, o sea, el texto lo han escrito ellos, lógicamente, pero luego... Me manda mucha libertad. Para crear y tal. Y entonces fue la risa. Yo me acuerdo que el primer día estaba malísima. La primera lectura que hicimos, yo venía del hospital, que había tenido que ir porque tenía fiel, que no sé qué me pasaba, y venía malísima y leí el guión y me reí muchísimo. Yo también, yo cuando lo leí pensé que nunca había leído algo tan, tan, tan de verdad, tan actual, de hablar como para la gente normal, no he ni una preocupación de nada, de una, yo qué sé, es una cosa tan de verdad y que me llegó tanto y me pareció muy cercana que pensé que podía disfrutar muchísimo haciéndolo, muchísimo, y me reí mucho. Yo me reí sola en mi casa, pero claro, yo llegué más tarde y recuerdo quedar con ellos, que me dieron el guión, llegar al casa y mandarles un whatsapp y en plan, joder, qué cosa más chula. Encantado, de verdad, me gustó muchísimo, me reímos, y me encantó el Zanormero, que es un personaje que me pareció muy, me pareció a mí en algunas cosas y me hizo muchísimo gusto. Yo, bueno, yo creo que al final alguien que se crea a sí mismo cobarde o que tiene muchos miedos, al final somos más valientes de lo que creemos. Y lo que más destaco de ella es que, lo que decía antes, que para mí es una persona buena de verdad y que quiere entender todo de todo el mundo, que no va a juzgar o va a intentar entender por qué cada uno es como es y que sobre todo no quiere ni hacer daño a nadie, ni prefiere estar quieta antes, a lo mejor, que hacer daño a alguien que tiene un buen corazón. A mí lo que me gusta de Susana es que, bueno, el single de Susana Latina es que lo hacemos y ya vemos. Y para Susana es una filosofía de vida en realidad, es un lema, quiero decir, es muy terrenal, Susana es muy terrenal, pero es que está muy bien, quiero decir, es tan simple como hacer lo que te haga feliz y como ir a por las cosas que quieres y como no darle tantas vueltas a todo, es que todo es mucho más fácil si lo haces de corazón. Y Susana es así, entonces de repente cómo puede parecer una niña también alocada, pero en realidad tiene un aplomo que ya me gustaría tenerlo muchas veces. Y a mí Susana Romero me ha enseñado muchas cositas, la verdad. Pues mira, justamente hoy... Hoy me voy a hablar. ¿Hoy? ¿Está la hora de me van a hablar? Pues a ver, no, Torita pobre está pasando por un momento malísimo, malísimo, y yo espero que vaya mejor. Ahora yo, sí, claro, yo voy a la diferencia de muy corta de misión de tiempo, tal vez lo que estáis viendo ahora yo lo puedo hacer. Entonces yo te digo, yo creo que va a ir a mi forma, va a evolucionar, porque la pobre está para los restos. Me gusta mucho, me gusta mucho. Estoy me violando. Estoy me violando. Estoy la violando. Que lo vea la gente porque me va a estar bien. Y a ver, no sé, bien, voy a respetar. Yo respeto con José, ojalá vaya yo. Bueno, de momento seguimos con los trabajos que tenemos y con esto, compaginando. Pues yo mando un saludo enorme a mi canal de TV. Me he sido muy fuerte. Gracias.